Mis conversaciones matutinas con el tío del espejo Enciendo la luz del cuarto de baño y ahí está, como cada día, el tío del espejo Hola tío, buenos días José, hola, he dicho buenos días, como si dices rechiguelas al ajo calvañil Pero he dicho buenos días, no rechiguelas, en ajo calvañil, y bien bueno que está Pero es que yo he dicho buenos días, que vale, yo no, ya lo sé, ineducado Yo no te he insultado, simplemente no me ha apetecido decir buenos días Pues entonces mejor no digas nada, te callas y ya está, mira que listo y mando Estoy en mi casa y digo lo que me sale del floripondio Simpático y estás, siempre estoy así, solo que algunas veces disimulo Sí, sí, disimula, me suena a toreo Ah, pues te diré algo José, hola, hola, vamos al balcón, vamos ¡Gracias! ¡Gracias!